y aquí estamos con no saúl desde es de para acá ve de aquí para acá estamos un nuevo vídeo hay que ver el manual yo creo que el pein es el malo y así pero no le va a poner otra tenemos aquí lo que miren la carita de lo que le vamos a cortar pelo le va a cortar el pelito le va a cortar el pelito si costó a carlos vean el vídeo anterior si no lo han visto hay que ver el vídeo anterior y si ven pero se hace de aquí para allá ahí vamos no corta si está cortando pero bien pues hay que ponerle la otra la más chiquita entonces la más chiquita entonces porque así nos va a costar mucho la voy a hacer yo espérame aquí si así es que mi papá como que si pero la más chiquita porque esa agarra muy poquito aquí casi peinándolo va no hay tiene para levantar cuál es la más chiquita este serán estas va fíjense muy bien que es esto pa para echarle la maquita para echarle la maquita hijo vamos a cortar el pelo eso 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 va a darme ¿ah? va a darme si creo que si pa es que es cierto lo que nos dijo aquel hombre que es una máquina distinta para perros va a funcionar eso no amor es de sentido contrario esa o No es cosa de otro mundo Peinar a un perro Y lo tengo que demostrar Lo que pasa es que tengo que bajarlo primero Si, no nos va a quedar tan pelón, verdad No, es que lo voy a bajar primero Y después lo voy a Le voy a bajar más Creo que así es el truco Porque aquí lo vamos a hacer parejo Pero estar agarrando bien la máquina ¿Sientes que no va a cortar lo que? Si, siento que le cuesta un poquito Es que ahorita estoy cortando lo que es el pelo nudoso Con el pelo nudoso es que se trae un poco Y para cortar el pelo a la Cleo ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé todavía, pero Déjenme ver aquí Uy Ya hijo, ya no vas a tener tanta calor Me voy a bajar un pein ¿Ah? Me voy a bajar un pein ¿Cómo no? ¿Va a quedar guapo, bebé? ¿Ya estás quitando, bebé? ¿Ya está? Yo creo que le voy a dar sin peine, fíjense Sin peine A ver, esa es solo esta parte Quiero ver cómo funciona Sin peine ¿Va? ¿Ahí está? Sin peine, era Así es, sin peine, ve Va cortando ¿Pero no me lo va a herir esa hora? No, estoy heriendo ¿Así es? Ya le, ya le quedó el pelo ahí ¿El qué? Ay no Va, chicos Es que, por qué Es que, por qué Es que, por qué Es, mi amor Aquí va cortando, ve Miren Miren ¿Ahí va cortando? Hay que tener algo para sacarse Papá, Daniel le corta el pelo a Cooper con esto Sí ¿Ah? Pues Ahí está La cosa es como lo queríamos pelón Es así ¿Eh? Pero, yo siento que a aquellos no les jalaba el pelo Pero es que, que este está algo nudoso Es que lo que pasa es que el animal tiene nudoso No tiene más velocidad En tiempos de cuarentena Lo que tenemos que hacer Está quieto, hijo Esto relaja Yo ya siento que va a quedar todo feo Esto relaja Esto no hace nada Es que le jala el pelito Vaya, a ver Va bien, va bien ¿Ves? ¿Ah? Es que limpia la, verdad Vaya, para el auxiliar de la peluquería Ajá ¿Va funcionando? ¿O no? Ay, pero no Pero está todo de forma Obvio Sí Uy, señor Jesucristo Lo que Háganle el récord Y de la pandella Así Así va Uy Y de la pandella Así ya Deja Y ya Le va a estar bien Le pasa que este animal Tiene un gran pelo Entonces es como la minuta Hay que pasarle bastante rato Y la cabeza Y la cabeza No es la No es la pena No Bien Todo, las patas, la cabeza Entonces necesito que me esté ayudando Si quiere, ayúdame a recoger el pelo Porque el pelo me atora Este pelo que queda aquí Que se lo eche en una bolsa ¿Sabes qué quiere decir? Ajá Pues sí Es que mire El pelo es que me atora La máquina Ay, no ¿Quién está quitando el pelito? Vaya, vaya ¿Qué le pasa? ¿Qué le callaron? Vaya, eh Ahí está, eh No me voy a ir Sí, es que lo brutal Y que no así es la cosa, pues No Así lo quería, ve No Jamás No lo quería así Yo le dije que lo iba dejando feo Pero bueno A mí nadie me escucha Levanten un cosito para que No, no, no Es que esto es que llega al cuero Es la cosa, ¿no? No Mejor no digo nada Le está quitando el pelito Están quietos Tranquilitos Esto no hace nada Vaya, mire Está funcionando, eh Pero no lo deje Pura gallina Chele Sí, como aquí déjalo, eh Vale Vaya, también Es que ahora funciona el pelado Es que esto no hace nada O sigo, hace algo ¿Ah? Jala Póngala despacita, eh ¿Cómo despacito? No, así Póngala despacio Que vaya jalando así ¿Aquí? No, así ¿Ah? ¿Así? Después aquí ¿Así? Ajá Pero ahí en los pelados ya no le siga dando Y siguen en los pelados Se lo pueden enseñar para que vean ¿Y para qué lo hagan tan pelón? Es que eso no Ay Está bien, está bien ¿Va a dele usted un rato? Está mal Dele un rato Mi papá tiene Olígula Mire pues Ay, no Pequeñito Te vamos a guardar para mañana Tal vez el peluquero abierto Amor Mientras más raspado esté Loki Menos calor El dolor va a sentir ¿De qué queda? Mira que vamos a tener los peludos Está funcionando Mira, está el pelo, eh Pero es que hay cortes Hay diseño Claro, no somos diseñadores Es la primera vez que cortamos el pelo Pues el pelo no tenía que quedar tan horrible Lo vamos a arreglar Esto no está allá Esto lo vamos a pasar todavía Le está quitado todo el pelito Le está quitado todo el pelito Quédese ahí No, espérese Falta toda viña Va, voy a poner a mi Jiménez Y usted va a ser el asistente ahorita Yo creo que le voy a poner pausa, Sao Para mientras ¿Qué? Pobrecito Va, agarré la bolsita y eche el pelo Antes que sea demasiado tarde Póngale pausa, Sao Venga 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 Así es Así es Pero ¿a qué hora vamos a terminar? Eso sí Como estamos en cuarentena ¿Cómo juega? Como estamos en cuarentena Se vale Mire, don Toño Sí, mire Él lo está cortando bonito Esa uno como usted Por Dios Es que este pedazo Ya lo tenía pelón ¿De dónde le habían salido Las llagas? Mentira Tu papi te dejó bien cero Un besito Tan guapo que es Un besito Un besito Qué rico se está poniendo el clima Sí Ojalá llueve Tenemos un clima Nublado Y pareciera como que va a llover Va y practique Usted me va a cortar el pelo mañana A mí Le está cortando el pelo El abuelo Vaya, mire Esto aquí que suavecito quedó Ay, mi papá Tiene técnicas diferentes Como con cuchara Jala y con cuchara rompe Y es para botar el pelo Para botar el pelo Aunque es que atoran las máquinas Y uno lo... Lo voy a dejar andar Este ya es horario Oye, mi papá ¿Bueno? Quiero ver Mi papá No, no, no Vaya No, no No, no No, no No, no No, no el chiney cuando le van a cortar el pelo el chiney se se aguarda toda la peluqueada bueno vamos a terminar entonces Armi Jimenez y en el próximo video terminamos con Loki ya peluqueado así es lo que pasa es que es primera vez cuando es primera vez hay que hacerlo con gran cuidado después ya que va quedando que no estaba muy colocho mire el stock le va a caer mire donde lo tiene poesito, va una foto papá, aquí viendo uno, dos Armi, dos, tres eso otra papá eso otra eso hoy si hasta la próxima bendicielos a todos después sigue la copata y y y y y